El presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Javier Villacaña Jiménez, indicó que ha habido una merma importante en el pago de impuestos. Señaló que de 77 mil cuentas que tiene el ayuntamiento a su cargo, 30 mil se encuentran en rezago. El edil dijo que el objetivo de su administración era no dejar deuda, pero que debido al plantón magisterial en el zócalo de la capital oaxaqueña y la disminución de recaudación de recursos, ha estimado un posible endeudamiento que estimó asciende a 100 millones de pesos. Dio a conocer que a fin de resarcir los daños ocasionados por el movimiento magisterial, el ayuntamiento de Oaxaca de Juárez implementó un programa que busca condonar los pagos de impuestos a comerciantes y empresarios establecidos en el centro histórico, siempre y cuando estén al corriente en los últimos tres periodos de pago. Respecto a la Galaguetza, lamentó que a estas alturas del máximo festejo oaxaqueño no haya la afluencia que se esperaba, lo que por consiguiente genera importantes pérdidas para los comerciantes y prestadores de servicio, ya que detalló en los encuentros que ha tenido con los dueños de comercios. Le indicaron que ha sido una constante en los últimos días la cancelación de reservaciones. La deuda que a mí me dejaron fue mayor, pero la idea era no dejar deuda. Si no tenemos nosotros una respuesta, si no tiene los efectos que pensamos este programa, pues obviamente vamos a tener que dejar deuda, aunque menor a la que nos dejaron, pero vamos a tener que dejar deuda. Hice una tarjeta que se la mandé a diversos niveles en Hacienda, precisamente haciendo referencia a toda esta problemática, a cómo la recaudación no ha llegado a donde nosotros quisiéramos, a cómo en ese sentido nos metemos en un brete porque el gasto que existe, pues ese va a la alza, cada año hay revisión salarial, cada año las cosas valen más y si no tenemos la recaudación como nosotros lo teníamos planeado, sin duda alguna vamos a tener un gran problema final de la administración porque obviamente vamos a estar desfasados. Estaríamos ingresando al ayuntamiento alrededor de 80, 100 millones de pesos. No es del ayuntamiento, es un proyecto de un grupo de entusiastas oaxaqueños que se llama Iniciativa 18, es una de las primeras iniciativas que tiene obviamente varios beneficios, el primero que involucra a la sociedad en temas que son importantes como el respeto al peatón, segundo Innova porque como ustedes vieron estas plantillas que se estuvieron manejando en los pasos peatonales mandan un mensaje, hay iniciativa de la sociedad en general y bueno yo espero que esto sea el inicio de muchas iniciativas más. Esto, durante su recorrido al sur de la ciudad en el que observó los resultados del Cebratón 2016, el cual se llevó a cabo el domingo pasado, en el que una organización denominada Iniciativa 18, que aglutina a 18 empresarios oaxaqueños, con el objetivo de generar mejoras urbanas, realizaron la pinta de señalamientos viales en 18 pasos peatonales en tres puntos, Plaza Oaxaca, Cinco Señores y Símbolos Patrios. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.